¡Hola! ¡Holi! ¡Hola chicos! Bueno, hoy vamos a liarla un poquito, ¿no? ¡Ahhh! ¡Sí! Un poquito, un poquito, un poquito bastante, ¿no? Bueno, se podría decirlo. Vamos a gastarle una broma a papá. Vamos a tirarle con ropa a la piscina, porque él ahora mismo está limpiando la piscina con, ¿cómo se llama esto? La fregona pa' piscina. La fregona pa' piscina. Está pasándole la red esa. Pues eso. Y está ahí tan tranquilo, con los perros fuera, con Harry y Luna ahí. Como está un poco despistado, pues vamos a aprovechar. Vamos a hacerle la 13-14 y lo vamos a tirar a la piscina. Al agua. Al agua. Con ropa y con todo. Bueno, vamos a saludarle desde aquí arriba, así un poquito para disimular, ¿vale? Venga, vamos. Disimulamos. Disimulamos bien. A ver lo que hace. Papi. ¡Halo! ¡Hola! Estamos lavando. Vamos a grabar un vídeo. No sé, un poco de lo que hacemos con los perros ahí fuera y eso. Mira quién está aquí. ¡Lunita! ¡Hola! ¿Y Jarrito? ¿Dónde está Jarrito, Luna? ¡Ay, mi chico! ¿Qué haces tú? ¿Está muy sucia o qué? ¡Ah, de la plantita esa que vuela! Vamos a bajar a ver cómo está, ¿vale? ¿Vamos? Venga, clave. Se me ha tragado, vamos. ¿Con patatas finas? ¡No sabe lo que le viene encima! ¡No lo sabe, no lo sabe! Ahora lo malo va a ser, ¿sabes qué? ¿Qué? Que cuando le tiramos al agua, Lunita se va a poner histérica. ¡Halo! Si lo deis ladrar... Sí, sí. Me ladra al agua en general, ¿vale? O sea, Luna del otro mundo, pero... Es como que no le mola nada que nos bañemos. Le da como... nos riñe. Ya está la gruñona. Cuidado que está aquí Jarrito. Está aquí el comer sofá. Y chico No Jarrito, no te comas a Claudette Ay, espera que tengo que hacer Y mi chico guapo Y mi chica Ay, mi chica Mira, si es que más bueno Luego te muerde la cabeza Y esas cosas, pero oye Cuando no te muerde la cabeza es muy bueno ¿A que sí, papi? Es un guapote Es un guapote Y todos los guapotes pues son un poco malos ¿Verdad? Mira, Lola va a botar ahí Madre mía, es que está cogido Cuidado a ver si piensas a lunita que la tienes detrás Bueno, ¿qué tal, papi? ¿El qué? Ah, de polvillo de ese Como de planta, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, verdad, Claudette? Sí Uy, que lunita se va a bañar ¿Se va a bañar lunita, papá? Ay, a traición, a traición, Claudette Ay, a traición, a traición, Claudette ¿Qué tal está el agua? ¿Papá está fresquita o qué? Madre mía, con las zapatillas y todo Ay, no Y jarrito de tránsito, y hay que me moja a lunas Ay, no, no, yo no estoy creciendo ¿Qué decir? ¿La tiro o no? ¿Tienes tres segundos para pensar? Venga, a ver Uno, dos y tres. ¡No! ¡No! ¡No, no es que me da cuidado! ¡No, no lo matas! ¡No! está helada lunita vas al baño no ha dicho que no ven un poquito de baño lunita que te vienes bien cariño muy bien muy bien mi amor muy bien mi chica que tal la experiencia no me ha gustado que tal el primer baño del verano no un poco un poco helado no he invitado para mí se llevaba palmeras ostras y las palmeras se han ido a las palmeras se te han borrado y aquellos dos peleándose por ahí que tal no me gusta no me gusta harry está deseando bañarse eh lo está deseando por lo pobre tiene un calor pero no se atreve lunita es de las que en el fondo también está deseando bañarse luna ella es su patita mágica que pasa jarrito te animas o no te animas go jajajaja pero que no había que esta temblando a poe jajajaja jajaja a ver a ver a ver a ver si no 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 te metas caer que esta tonta que esta tonta esta estirando si no no quiere no quiere Ay, yo voy a sentarme, chicos Estoy mayor ¿Vas a meter a Jarrito? Venga Ay, Jarrito, míralo Todo lo grande que es y luego es un bebé Venga, cariño Es que a Jarrito tenemos que Tranquilo, cariño Tenemos que comprarle otra piscinita este verano Porque la verdad es que se la comió Pero es que le encanta bañarse Porque pasa mucho calor Aquí en Murcia hace mucho calor para él Pero estoy bien, ¿sabes? Estoy fresquito, aquí estoy fresquito, me gusta Papá, papá, que me muero Me está calando el carácter Papá, luego le quieren pasar que a mí Esto no lo veo normal Ten cuidado porque es que es muy peligroso Sí, una pata de Harry Y adiós ojo No, 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 no ¿Vale? Luna, Luna, Luna Ya Ay, la papa colgando Ah, la babota de Harry Vale, hay que enseñarle a salir Porque no se acuerda del verano pasado, eh Hay que enseñarle que la salida está ahí Eso, Charrito, muy bien, ahí Vale, ya podemos limpiar toda la casa Casi me quedo aquí, desnudo Casi te des pelota a Harry Me he cansado Precioso ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Esta es más fácil de comprar Yo me quedo un poco tensa, pero bueno Bueno, tenemos que anunciar que Lunita se está poniendo marrón De tomar el sol De tomar el sol O sea, estamos haciendo muchas californianas O sea, yo no sé cómo es capaz de aguantarse Mira, como nada Qué bonita Lo que pasa es que hoy tiene el sol Pero así acostada La toca y está absolutamente ardiendo, ¿vale? Pero, pero, pero No pasa nada Ella sigue al sol Ay, qué chiquita, mira No, yo también te quiero Ella como sabe Ella sí que sabe Ella sí que sabe Lunita sí que sabe salir Muy bien, Lunita Muy bien Cariño, moja me entera, mi amor Sin problema Sin problema, ¿eh? Oye, sin problema ninguna Pero te grazas También estás acá en mí Pero bueno Bueno, pues ya Básicamente, sí A mí me dio una tola que no vaya, ¿no? Sí Totalmente A traición Bueno, pues ya os habéis bañado, ¿no? Bien Bien, ¿no? Bueno Oye, el coba se ha capeado, ¿eh? Que está fuera de la piscina Es verdad Con las cosas de las gafas A mí no, ¿eh? A mí no, ¿eh? A mí no, ¿eh? A mí no Tú ten cuidado Que tú eres la come suelos de piscina Que tienes antecedentes Ahora no es mío Cuidado con el suelo Te lo digo muy en serio, ¿eh? ¿Eh, Flode? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? Venga Ay, madre mía Es que me da miedo, ¿eh? ¿Cómo se ríe? ¿Se tienes a río? Pues yo soy de una que ya no sale del agua Nos va a perdonar en dos semanas ¿Solo dos? Ah, entonces nos ha salido barato, ¿eh? Si son los dos, nos ha salido barato Bueno, chicos Nos vamos No olvidéis suscribiros Danle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua!